Siento sueño Cielos, de seguro que son celos El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no tal vez sincero nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Siento celos, de seguro que son celos El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no tal vez sincero nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos, ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos, y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso Siento rabia, que es igual a sentir celos De que notes en mi cara el bendito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tu equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos, celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos, ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos, ese dulce sufrimiento Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos, ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Celos, ese dulce sufrimiento Que me hace tu enemigo Ciento celos toro de tu amor